Nunca tío, sigue nadando peces pacientes Hola que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wolferstein 2 Bueno pues ya tenemos un nuevo cuerpo, ahora a ver lo que quiere Grace Me alegro verte Grace Joder, Blaskovich eres un cabronazo muy duro, ¿lo sabías? ¿Qué es todo esto? Todo lo que es Fessy tenía en Roswell, trajo lo que había en control de misiones y lo dejó aquí Nunca pudo desembarar Era un buen hombre Le vi caer No pude hacer nada ¿Qué dijo? ¿Cuándo? Dime, ¿qué es lo último que dijo? Tengo que saberlo Dijo Eran alienígenas Cabronazo Es Ed Oh Jingle, ¿qué tal funciona todo? Hola Grace ¿Este es suyo? ¿Qué es esto? ¿Dónde? Lo ha conseguido Lo tenía Fessy en Roswell Lo encontró donde el accidente en el 47 Parece, no, no puede ser, es pero... Oh, Gotenew Sí Gotenew, perdón, lo siento Grace Está pasando Grace Es un asalto total Que fuercen los motores, todo lo posible A toda máquina hermana Sí, señora Se lo diré Vamos a ir Nos dirigimos al gueto de Nueva Orleans Adelante Blaskovic, siéntate En ese gueto se encontraba uno de los últimos grupos de la resistencia en los Estados Unidos Literado por un hombre llamado Horton Tras la guerra, los nazis rodearon de muros la ciudad Reunieron a todos los indeseables Y los dejaron encerrados dentro Así que cortan sus camaradas y todos están ahí encerrados Cubriéndose las peores condiciones imaginables Y ahora, con los últimos acontecimientos Los nazis han aumentado la presión Los escuadrones de la muerte asaltan la ciudad y matan a todos Maldita sea, van a purgar la ciudad hasta que no quede nadie Tenemos que hacer algo Exacto Bueno, ¿está listo ese nuevo cuerpo para matar nazis? Más que nunca Me siento imparable, como un puto tren Es que eso es lo que eres Antes de llegar a Nueva Orleans Darás un pequeño rodeo hasta Manhattan Si quieres leer el informe de misión Activa el mapa de guerra allí Y accede a la pantalla de información de Manhattan Lo tengo Por cierto, Vlascovich Hemos sacado algo bueno de todo este lío ¿Sí? ¿El qué? Tu ejecución sale en las noticias Los nazis creen que has muerto No te verán llegar Sí, con ventaja Bueno, pues vamos a mapa Y vamos a seleccionar Manhattan Bueno, que lo que yo decía Esta mujer ha llegado a las últimas Y se han puesto al mando ahí Como una Es cierto Es cierto, amigo mío Venga Venga, vamos a Mancata A ver que nos encontramos allí Vale, nos llevan en helicóptero Está chulo el helicóptero Porque roto por lo malo Porque lleva doble rotor en cada brazo Está chulo, está chulo Ostras, aquí hay radiación Date prisa, Vlascovich Ahí abajo el nivel de radiación es elevado Pero yo decía Que había radiación Pues aquí ya coge botiquines Como si no hubiera un mañana Uy ¿Qué ha pasado? No te ha enterado siquiera Ni te ha enterado Espera, que aquí hay otro A ver Este sí se entera Un cogotazo Ya está, hombre Ya está No te pongas nerviosico Que para ti también hay Vlascovich Averigua cómo entrar en el búnker Antes de que los niveles de radiación Ya sabes Acaben contigo Ostras Ala Fuera De mi camino Tú quieres Tú también quieres Venga, para ti también hay A ver Vamos a ver por aquí lo que hay Por ahí no se puede bajar Si vamos a un búnker Supongo que tendremos que seguir bajando Pero antes de bajar Vamos a ver si encontramos por aquí ¿Ves? Por ejemplo botiquines Y ya pues nos vamos Que ya no hay nada más Mujer comandar Mujer comandar Toma Ostras Le ha arrancado la cabeza Chío Que bruta Es la copeta esta Escopete Botiquín 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 Venga Dame el botiquín Aquí ya no hay nada más Venga el botiquín Vamos a por el botiquín Hombre Bien Bien, bien, bien Más botiquín Y el perro Perro En estos juegos no son muy peligrosos los perros Hay otros que Son peores Como los pillas bien De uno te los cargas Esto está Está chetadillo A ver Aquí tenemos algo Bien A ver por ahí Ah, bien, bien Mira por aquí hay botiquines Vale, vale Botiquines Ah, bien En el tren Teníamos munición de escopeta Aquí ya no hay nada más Y en este En este no hay nada Ah, sí, mira Por ahí hay un botiquín Venga Botiquín Al canto Aquí ya no hay nada más Por ahí tampoco Vale Y tenemos que entrar Ahí Porque tenemos que bajar Por ahí Y ahora la forma De entrar Es lo que nos tenemos que buscar Ahora a la vida A ver Vamos A investigar un poco Por aquí A ver Ah, mira Ahí hay una puerta Bueno, una puerta Un agujerito Ya está Qué fácil Con los zancos nuevos Entre el nuevo Con los zancos nuevos Los nazis guardan la información Robada en su centro de mando Tienes que encontrar La forma de entrar Vale Descontaminación Vale ¿Te voy a descontaminado? Vale Más para bien Ah, que ya no puedo llevar Más de 100 de armadura Oh, ¿por qué? ¿Y por qué no puedo llevar más? Yo quiero llevar 200 Bien, almero Nada de nada Venga, botiquín Que ahí hay un botiquín Nada Ahora ¿Alguna parte de cuesta? ¿Estás con él? ¿Cómo me ha visto El tío este? Venga, ya no me Cuenta historia Cómo me ha visto Tío, cómo me ha visto No me creo que me haya podido ver Como venía este delgado, ¿no? Por ahí se oye gente Ahí hay alguien ¿Dónde están? Cállate, que no lo oigo ¿Vale? ¿El siguiente? ¿El siguiente? ¿El siguiente? ¿El siguiente? ¿Dónde están? ¿Qué no sé? ¿El siguiente? ¿Dónde están? ¿Se ve por aquí? Tú más fritos ¿Dónde están? Oh Por aquí ya se oen menos ¿O estarán aquí abajo? Por aquí no están pues no tengo ni idea pero vamos que lo he oído bien, 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 munición armadura a ver por aquí que es, por aquí donde vamos las flechas dicen que por aquí, por aquí no, la armadura ya estamos a tope vamos a buscar aquí otro armadura, bien, bien yo sigo bajando aquí esto por aquí hay un comandante pues estamos ya cerca y ahora nos alejamos vamos a ir a ver tu, a darme una patada pelotuda de que va a William Joseph Blaskovic con este cuerpazo nuevo que tiene William Blaskovic ¿tú qué? ¿tú qué quieres? ¿y tú? ¿tú también quieres? ¿dónde está el comandante? ah, míralo, ya está ala tantas armas, tantas armas wow, 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 ¿qué hay ahí? madre mía ala, ala, ala uno más, venga no te escondas, no te escondas ¿qué te he visto? ¿qué te he visto? ¿esta cuál es? oh, esta es la tucha, esta mola esta sí que mola vale, un coleccionable un dono vale, ya hemos activado uno vamos a recargar la nuestra por si de acá ok, bati sí, Viri y aquí está el otro, ¿no? aquí está venga, batiquina bien, bien, bien armadura, vale uy, estábamos hemos cogido 50 y vamos por 74 estábamos en armadura bueno, no me doy ni cuenta vamos vamos a cogerla que antes la hemos soltado para llenar la nuestra sí, es la misma y ahora por aquí, ¿no? ¿qué dices? no te voy a ganar ¿qué te pasa a ti? bien, me ha dado más municiones viene para esta y de escopetín escopetín vale, llamamos 180 vamos a ver vamos a ver lo que nos encontramos viene muy bien lleva una tocha de esta no, está de munición no, no se carga con eso nunca está de más probas uy, esto está muy tranquilo no me gusta a mí esto ni un pelo demasiado tranquilo diría yo miedo me da a mí tanta tranquilidad miedo me da uy, cubustros chucho chucho, ¿dónde va chucho? eso es una mascota y a ver nada más que llevo esta porque con la mía yo no sé todo el rato que llevo la leche tengo aquí ya de lleno uff bueno, nada más que aquí hay mucha armadura está suelta mucha armadura ostras, 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 ostras ostras, ostras que me quede, que me que me funde que es lo que está haciendo con la columna esa es la munición madre mía ya verás lo que ha hecho con la columna ah, menos mal, queda armadura todavía cucú este que nos da este nos da un pelín es que también como cuando era niño tirando perdigones a las latas solo que la lata y el arma son más grandes un poco más grandes pelín parece que solo se puede avanzar por el hueco del ascensor ahorro del ascensor vale y donde está el hueco del ascensor bueno, por ahí no por ahí tampoco por ahí tampoco por ahí no no me agaste en munición Vrascovich bueno, vamos a probar los zancos a ver si es por aquí yo creo que es el hueco del ascensor yo creo que es el hueco del ascensor a ver, ah mira, por aquí es vale, vale, vale a tope con la cope me da miedo a Vrascovich a asomarse a mí también ok, hay dos comandantes y... míralo me estaban esperando me estaban esperando coge, coge madre mía, este con dos o tres dos o tres balas y solo cepilla no sé que munición llevará vamos será del calibre que sea averigua ¡Puma! D1 wow escopete, escopete a ver, vamos a revisar vamos a... a rapiñar todo lo que podamos por aquí mira, la comida del perro también me da vida qué fuerte y la comida del perro también nos da vida bien, la armadura vale, ya estamos a tope más botiquines ¿y por aquí qué hay? ahí no podemos coger nada estamos a tope si es que vamos a tope de todo fíjate eh, que por ahí había, eh, cartucho de escopete ya llevamos la escopeta también a tope la pistola no la he utilizado casi nunca no la puedo coger no voy a tope no me entero, pero es que yo veo una armadura y voy corriendo no lo puedo evitar a ver, por aquí toma, el primero, el primero en la frente ¿y tú qué? que estabas ahí escondido, ¿no? el dosier sobre Nueva Orleans que quería Grace, es el momento otra ha empezado a entrar radiación de pronto así coger, eh coger el informe y ha empezado a entrar radiación una hamburguesa una burriquín una burriquín tú quieres también, ¿no? haciendo cola para pillar ya y están haciendo cola para pillar y un munición para todo yo lo que es lo que es lo que tengo y es la puntera que tengo ahí eh, 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 tú ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡hombre? Está creído ya Es que sois idiotas nazis Que se cuela la radiación Lo estoy diciendo, que está entrando radiación Vámonos nosotros de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Venga, munición de la escopeta Y nos vamos La máscara antigas, bien Ya no daremos problemas con la radiación Raskovich, estoy listo para recogerte Colócate en un lugar elevado Y danos tu posición Vale Voy Bueno, damos 170 de vida Y bajando A ver, ¿de dónde sale? Es que no lo entiendo ¿De dónde sale? Mira aquí ¿Tú dónde estabas escondido, tío? Porque es que hace 10 segundos Estaba yo aquí más sola que la una Madre mía, madre mía, pero Madre mía, pero... ¿A otro? Uf... ¿Va? ¿Va? Mira ya Acá no, ya vale Sí, Blaskovich, te veo Procedo a acercarme Gracias Gracias Un detalle por tu parte No te podía haber dado que poner pincharraco que tienes ahí delante Podría haber estado Hace el cagante de haberme echado una mano, hombre ¿De dónde van? Polizón No te van a llevar cuatro Llegó a los autores Qué chulo el helicóptero Formamos un buen equipo Ostras Oh mierda Tío, me te lo ha cargado Descarga a mi amigo, petardo Qué tío A ver, ahí puedo coger armadura que voy No, no lo puedo coger Pues vaya No hay ninguno más ya, ¿no? Ya no me fío Hey, ¿estás vivo? De milagro Mi cabeza anda regular Ayúdame Muy bien ¿Estarás bien? Sí Me han pasado cosas peores Tengo que descansar Muy bien Eh, Seth Mira esto Robot de combate nazis nuevecitos para usted Una gran oportunidad para algunas importantes investigaciones científicas ¿Dónde está, Seth? ¿Eh? ¡Oh! Susana, mira quién está aquí El señor Simpson Blaskovich ¿Qué me ha hecho Jingle? ¿Qué me ha...? Estaba totalmente absorto con el artefacto que me trajo Absorto Y enfadado Verá Los ingenieros del Daad G-Shoot que lo fabricaron Lo llamaron la llave de Dios Un término que sólo un tonto de remate aceptaría en sentido literal Digámoslo así Primero porque no es una llave Es decir, no veo la llave por ningún lado Y segundo y más importante Su propósito real No sé cuál es su propósito real Qué loca Y me tiene muy enfadado Se va a poner loco De acuerdo ¿Dónde te quedas? Bueno chicos Pues... Hasta aquí Los dejamos hasta mañana Espero que os guste Si es así Suscribíos, dejad un like Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!